Empieza la temporada de las frutas de hueso. Melocotones, nectarinas, albaricoques... Y yo no puedo estar más contento. Y para celebrarlo te propongo una tosta con espinacas, nectarina salteada y queso fresco de burgos. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar estas nectarinas. A continuación pongo una sartén al fuego y voy a saltear las nectarinas a fuego fuerte para que empiecen a caramelizarse. Pondré un pelín de aceite de oliva y a continuación ponemos nuestras nectarinas. Lo que quiero es solo que se caramelicen un poco. ¿Veis cómo empiezan a soltar su jugo? Y en este momento apagamos fuego y las dejamos reposar un poco en un lateral. Mientras tanto voy a cortar mi queso de burgos. Lo cortamos en láminas. Finalmente tostamos un poco de pan. Tenemos ya por un lado las lonchas de pan prácticamente tostadas, la nectarina salteada que voy a acabar con un poco de ralladura de limón y finalmente nuestro queso fresco cortado. Y esto ya prácticamente lo tengo a punto. Voy a coger una de mis tostas en medio. Continúo con unas hojas en crudo de espinacas, haciendo como una especie de cama. A continuación pongo unos trozos de nectarina salteada con limón y acabaremos con unos trozos de queso fresco, aceite de oliva y acabamos con un poco de sal. Y aquí tenemos un almuerzo perfecto para media mañana. Fácil, rápido y sobre todo delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!